¡Vamos! ¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Táctica, por fin. Y... literalmente... iba a decir si habíamos hecho las misiones o no, pero si están hechas el último día. Así que toca interesantísimo lectura, quiero decir historia. Pero bueno, vamos para allá. Espero que tengan voz. Sí, por cierto. Si no recuerdo mal, creo que va a haber que tomar una decisión ahora mismo, nada más empezar. Así que eso. Bueno, a hablar. Ahora que estamos aquí, estoy un poco nervosa. Venimos en Son de Paz. ¿Qué tal estáis? Mantengamos la calma y ya. No me acordaba que había también que tomar decisiones aquí, pero creo que hay que tomar una decisión de verdad, porque esta misión... tenemos dos posibles misiones que hacer y nos hace elegir entre ellas. Pero bueno, que demonios. Venimos en Son de Paz. ¿Es que hay algo malo con eso? Como, ¿seriously malo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ahoy, vamos con el search forks. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí para causar problemas? Por favor, perdóname nuestro rudo, señor. Señor, we are Lord Yoshiki's humble servants. Lord Yoshiki's servants? Indeed, sir. He came on his behalf to express his gratitude for your daily coil. The Aizen Squad members you see here were sent to escort us. Ah, so that's what this is about. I wouldn't dare disregard Lord Yoshiki's thoughtfulness. Very well. Follow me. That was insane, Omar. You're the best. Thanks for saving our necks. Shh. You're welcome. But let's stay in character for now, okay? Oh, roger that. I backup thee. Forgive me. Let's just move on, shall we? And there you have it. Now, let's enjoy Lord Yoshiki's generosity. We're just going to mention Yoshiki's name and they'll believe anything. Just goes to show how absolute Yoshiki's control over this world is. Hey, now that we're in, we just need some intel. Right. But wouldn't it look strange if we all went around asking together? Vamos a... Literalmente son la misma opción. Vamos a dividirnos a dividir y vencer as. Hmm. Any smaller groups may allow us to blend in and gather more information. And let's separate in groups according to our rules. Aizen Squad and Geishis. You can decide for the group to join. Do whatever you think is best. ¿Por qué sí? ¿Con qué que por...? Eh, porras. ¿Con qué que debería ir? Con... Yo, Yusuke, Ryuji y Ian o Makoto, Haru y Erina. Ir con el grupo de Yusuke o ir con el grupo de Makoto. Esta es la decisión. Pero si estáis todos en el mismo lado. Eso de dividirse en dos grupos no lo entiendo. Es el mismo edificio todo, ¿no? Da igual. Pero sí, podemos hacer dos conversaciones que van a llevar a una pelea. E imagino que eso la puedes usar al grupo con el que vas. Interrogación. No me acuerdo, la verdad. Fue hace tiempo ya. Grupo de Yusuke, Ryuji y Ian. O grupo de Makoto, Fuka, Barra Haru y Erina. ¿Cuál querís? Pero rapidito. Elegir a mí me da igual. No me tampoco es un problema ir con... Además, ¿a Haru no le subimos la velocidad ya o no? No me acuerdo, pero queríamos hacerlo. Ah, pues venga, al grupo de Yusuke que le den. A ver el resto de ustedes más tarde, ¿no? No te empujas, ¿no? Bueno, es bueno que nos dividimos, pero... He 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 he, ¿y tú ahí? ¿Te bebés? El sujeito es de Lord Yoshiki. El famoso en el año pasado de Kibitzabuco. Estos chicos son todos totales altos. Pero puede funcionar en nuestra favora, ya que no es más probable que noticen sus propias comportamientos. va a ser lo de siempre es la misión es actúa no igualico vamos saldemos cuentas hazlo tuyo ah 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 y y y y sigamos en la corriente podemos aprovechar eso a mí no se me ocurre nada podemos aprovecharnos de que está haciendo el ridículo para hacer lo que queramos nosotros usarlo ah creo que entiendo por favor disculpe mi amigo como puedes ver que es bastante dronco me gustaría encontrarle un lugar para dormir un poco hey no he ni siquiera hold on vamos a tener confianza bien vamos a dormir eso es lo que quiero no 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 digo voy a meterme las opciones no puedo meter las opciones porque el botón de opciones es saltar pero tiene que haber alguna forma son siempre las escenas así con la música tan puñeteramente alta y las voces tan puñeteramente bajas no 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 Maravilloso. Tenía que haber sospechado si en el grupo este solamente dejan a un sola y va a ser para que hiciera o actuar. Bueno, sí. Es muy difícil imaginar que todo lo haría muy bien. Ha! Tienes un gran corazón, ¿no? Toshiro-san. Bueno, no diría que estoy tratando de ser considerado. Especialmente Arino, se comporta mucho diferente de lo que esperaba. Y ver eso me hace sentir tan restante. ¿Qué dices? Es que... ¿De qué hablas de la experiencia? ¿Ah? ¿Pensando que estamos dentro de su conciencia, supongamos que sí? Es lo malo de los juegos estos spin-off que no son personas de verdad numéricos. Que es como, eh, mira, no vamos a realmente cambiar absolutamente nada de los personajes. Van a hacer las dos o tres cosas por los que son conocidos. Aunque ni siquiera haya jugado el juego original prácticamente. De los personajes, las cosas así más obvias. Y no vamos a profundizar realmente en ellos. Nada, no puede cambiar el status quo en estos juegos. Nos reunimos con los demás. Te juro que pensaba que no estaba hablando. ¿Ha hablado? Como no se ve tan flojo, tengo que cambiar los... ¿Qué pasa con el volumen? Pues si acaso ha pasado mucho tiempo, espero que el grupo de Oracle esté bien. O no, motivos para pelear. ¿Estás despejando mi saco y crees que te vas a salir con una disculpa? ¿Quieres volver a la basura tan malo, ¿eh? No, no, por favor, nada más lo mejor. ¿Cantar más en el aire y no? ¿Y qué? ¿Estás diciendo que el servicio a Lord Yoshiki es un descanso? No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, 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 no. ¡Hey! ¡Let's have some fun and make this guy squeal, ¿eh? Ha 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 ha, I like the sound of that. It'll be the perfect side dish for my socket. This is getting bad. We have to stop them. Wait, I know how you feel, but we can't... Please, have mercy on me. Is someone a little scared? All of you just need to shut up and quit your pitiful whining. In case you fools understand, you're nothing without Lord Yoshiki's love. Maybe some punishment will help get that through your thick skulls. Uh, this is looking really bad. How much longer, Oracle? Oh, I'm so close. I just gotta do something about this password. Sorry, but I'm borrowing this for a moment. Hey, Pops, what are you... Huh? Huh? You got a problem, girl? All right. Looks like we're all set on our end. Ball's in your court, guys. Huh? What now? You want me to punish you too? Huh? 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 What the little Geisha is doing? I'll cut you down. Huh? Huh? You were the first to break the code of chivalry for you, not? Huh? Yeah! Now this is more like it. Ah... Casi could be able to have started by the time, Hora de dar hostias, como panes! You got it! We'll show them what a little Geisha they really do. Intruders! Have a pet! Ah! I told you to hold back, and I... Ah, ahaha. No, that was really cool, Queen. As sides, from here on out, I'm not holding back either. Ah! ¡Ah! ¿Por qué estas cosas? ¡Combre! ¡No tienes sentido de la moralidad! ¡Soy te cortando a tu carrera! ¡Maldito! ¿Crees que puedes ponernos en nosotros con el Lord Yoshikida? ¡Lord Yoshikida! ¡Lord Yoshikida! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tu desgracia termina aquí! ¡Prepare para pagar el precio! La distracción no podía haber sido así. Los vamos a tener que derrotar a todos para que hemos hecho lo de los disfraces para empezar. ¡Ay Dios! Estas misiones con las puertas. Es verdad, en este mundo una mecánica que les gusta mucho usar Va a ser puertas que se abren y se cierran. Y ahí está el puzzle. Espera, ¿cómo se controlaba esto? ¿Quién usamos? Podemos usar a todo el mundo. Todo el mundo tiene felicidad excepto Morgana. Espera, ¿el gato no está? ¡Ah, coño! El gato es que está con Futaba. ¿Por qué se fue el gato con Futaba? Podemos elegir literalmente a quien queramos. Pensaba que a lo mejor de la misión anterior a esta, a lo mejor todavía quedaba alguno así sin el brillico azul. ¿Lo elegir antes para qué era? Pa' ver una escena tonta en la que Ana hace el tonto. Pa' eso. Pensaba que a lo mejor me restringía en el equipo y nos separamos de verdad, pero no me acordaba ya bien. No recuerdo a qué nos hemos usado menos últimamente o no. Pongamos a... Me da igual. Elegir. Voy a decir el... Prota... Erina... Y uno más. ¿Sabes qué han por hacer el tonto? Ala, ya está. Eh... Sí, me van a explicar. Es un tutorial, es un tutorial. Me van a explicar que las puertas se abren y se cierran. Con nada. Perdamos turnos. Ah, ¿puedo darle con artes? Mmm, qué arte. Espérate, ¿alguien más puede? Mmm. No es que vayas a poder pegarme con la puerta cerrada, así que... El juego quiere que me espere un turno sin hacer nada, pero oye, si puedo atravesar la pared... La atravieso. Y ahora es cuando pierdo un turno. ¿Cómo se perdió un turno? Ah, aquí. Hola. Uh, estás confundidito, qué lástima. ¿Qué? ¿Y ahora por qué se abre la puerta? ¿Por qué ha pasado un turno? ¿Quieren llevarnos alguna especie de trampa? No, creo que estas puertas se abren y se cierran por intervalos. Yo creo que es un objetivo que los infiltrados no se muevan por aquí, como Pedro por su casa. ¿Por qué tenéis que poner las frases? Es muy fácil, ¿sabes falta esperar que se abra una puerta cerrada? Ya, sí, lo he entendido. Y Camilo, ojo, no quiero que hagáis por la mitad. Sí, 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 lo que tú digas. Que hagamos triángulos, vale. Ok. Preparemos triángulos. Tú te mueres y eso es bueno. Pero lo importante de la situación es a mierda. Calcule mal la posición del protagonista. Caguen. Y esto no va a ser un uno más. Ah, vaya, he jodido el triángulo. ¿Hay alguna forma de poder conseguir aún un triángulo? Tú vas a estar muy lejos después de pegarte incluso. Como para que esta venga... A lo mejor no. Pero, ¿sabes cuál es el problema del fuego, amigo? Si apunto... Merece la pena. ¡No espera! De todas formas, estoy pensando hacer un triángulo para que esté dentro el bicho este. Si el bicho este está a punto de morir, se da igual el triángulo y además... El bicho este está fuera... Te he disparado para nada. Te he disparado de forma completamente ociosa. Eh, ¿a qué le vamos a hacer? Fallo mío. He olvidado que los triángulos tenían que incluir al bicho dentro. Se ha curado, aquí no ha pasado nada. Bueno, acepto perder vida yo. De todas formas, palos que quedan... Ah, sí. Un segundo, dios. Antes de que lo olvide y tengamos la próxima escena de vídeo con voces. Tío, ¿por qué las voces están tan bajas en los vídeos? ¿Ajustes? ¿Sonido? Si bajo la... A ver, es que esto es un problema. Porque es muy probable que realmente el volumen de las animaciones sean todas las escenas de vídeo y la mezcla está ya hecha y la han hecho como un puñadero culo. Bueno, intentaré bajar la música a ver si afecta a las escenas. Pero nunca los hablemos. No he aceptado. ¿Cómo se guarda? Confirmar cambios, vale. Veremos si tiene voz la siguiente escena, quiero decir. A ver. Joker está aquí y tú estás aquí. ¿Puedo moverte para allá de alguna forma para que te acerques? Porque no va a llegar. No sé qué rango tiene el fuego, pero... Si me dejan hacerlo... Ah, por dios. Yo no quería, a mi me han obligado. Tengo que dejar de pegarle a mis aliados. Uno de estos días. Nada, todavía se va a pedir de Milhouse y con el mínimo de herida posible esa erina. A porras, que esto no ha terminado. Vale. Ah, mierda, ahí estás hasta quemada. Ups. Vale, ahora es cuando evolucionan. Pensaba que esto era otro mapa. Las puertas van a alternar. Se abren las de la izquierda, se cierran las de la derecha y viceversa. Y ahora hagamos triángulos sabiendo eso. Podría tener un turno extra completamente gratuito nada más empezar... Y a lo mejor infiltrarme hasta el fondo. Infiltración... Ah, sabes que no te puedes quedar aquí en la puerta porque se va a cerrar. Pues... No hemos hecho nada. Eh, un segundo. ¡Ay, dios! Estamos en el mismo turno de antes. No se pueden mover estas dos. Bueno, pues nada. Esto ha sido un poco cagada. Me he metido en todo el grupo enemigo. Espero que no llegue a por mi... El tipo ese. Estamos en el mismo turno que antes. O sea, que no podía mover a estas dos. ¿Ahora me dejan moverlas? Antes he intentado cambiar y no he podido. A lo mejor es porque estaba en el quicio de la puerta. Y como no puedo acabar el turno ahí y no me dejan... A lo mejor la he liado. Bueno, y tú sigues quemándote. A todo esto. ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Tengo Magaru. Te podía haber movido. Te mata y el turno extra me lo quedo. Hawker, estás en medio, tío. No puedo pasar. Quería ponerme ahí para estar en el centro y ya sabes, triángulos, que es de lo que va el juego este. De todas formas, mejor en esta zona que no en la otra. Y luego nos encargamos del grandullón de alguna manera. No le des movimiento a ese tipo precisamente, vaya. Puede pillar a varios a la vez. Mira qué interesante. Aún así estás en mal sitio. No me lo puedo creer que me falta un cuadradito. ¡Ay! No estoy seguro si esto funciona. Pero tengo que intentarlo. A lo mejor le puedo llamar la atención y que la pare. Y que le pare... La tipa esta. Yuhu, aquí te veo. ¡Oye! No, emboscada solamente funciona en el turno enemigo. Gracias. Era una cosa que me hubiera gustado saber hace 5 minutos. Va a ser un triángulo un poco triste, pero bueno, al resto le podemos pegar a través de la pared, así que... Tenemos guardia que no va a valer para nada porque los dos del tambor no van a salir de sus habitaciones, seguro. Les tendremos que matar a través de las puertas. ¿Ves? ¡Me curo! Me quedo en la esquina, chupándome el dedo. Y este ni siquiera ha hecho nada. A ver... ¿Qué haría el zorro? ¿Hay posibilidades de triángulo en todo esto? A ver las aislas. No, porque la puerta abierta es esta. Y no va a haber forma de que hagamos un triángulo que pueda incluir a este tipo, ¿verdad? Se puede intentar. No, 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 no. ¿Qué estoy diciendo? Nunca el triángulo va a poder incluir a este, aunque esté aquí en la esquina. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Puede. Para mejorar las posibilidades del triángulo. Movemos a Joker una casilla hacia detrás, lo cual nos da un poco más de rango en el triángulo. Déjame. Han sabe lo que se hace. ¿No la has visto actuar hace un momento? Espera. ¡Ja! El plan ha funcionado. Mira, ese ligero... Ah, no, pero realmente... Realmente era Anne la que... Estando en su posición es la que... No hacía falta haberte pegado. Pero bueno, da igual. Ya está hecho. Un poder trigonométrico. Ah, pero no te mueres. Bueno, no pasa nada. Tenemos la solución aquí. Y solamente... Ay, no, que esto no ha terminado todavía. Fíjate, quemarse hace que te baje la movilidad. No lo sabía. Ahora ya lo sé porque ataques en aliados... Y creo que tampoco puedo utilizar a la persona, maldición. Anne, estate quieta. Yo no te he dicho que hicieras eso. Es mentira. Porras, ¿dónde están los enemigos siquiera? ¿Hola? ¿Es el enemigo? Puerto, ¿cuántos turnos tenemos para hacer esta movida? No, a ver, espera. Detalles de victoria. 12 turnos. Y vamos por el 7. ¡Ah! Hay enemigo nuevo. Ahí, se ve el silueto. Pero es el único enemigo que hay. Esta zona es muy grande, ¿no? Hostia. ¿Es el único enemigo que queda de verdad? ¿O van a aparecer gente por aquí? Que no me acuerdo. Pero bueno, es un ninja porque... Japón feudal y eso. Te iba a decir que te quedarás en guardia, pero para lo que ha servido últimamente... Y aparte me gasta PE que no tenemos muchísimos. ¿Y por qué no puedo hacer parte sana porque es tan lejos? Da igual, hazlo. Sí, es un poco el laberinto del chino, Tauro. Vosotros os quedaros quietos a ver si se te pasa la quemadura y además te curas y todas esas cosas. No, se ha curado, no. ¡Al turrón! Sabía que te ibas a teletransportar. Oye, eso no vale. Y justo se ha aparecido en el sitio donde no te ve la que está en guardia, eh. Qué raro, me parece. ¿Tú dejas de estar quemado? Vale, menos mal. Esto siempre es divertido para sacar a la gente de las coberturas. Solamente uno sea de verdad, no sé cuál es. Da igual. A porras. Ya, ya lo sé. Por suerte, esto no pega al aliado, pero no me hace falta hacer Fuez Fantasma. Donde las dan, las toman. Oye, un momento, esto no es turno extra, de todas formas. Está fuera de cobertura. Este tío no se queda vendido. Son sus poderes ninja. Sí, ya. Si le quiero pegar, no puedo esconderme. Y si no me escondo, él sé que va a conseguir turno extra. Y no es que tenga la mayor vida del mundo, mierda. Puta daca. Si pudiera hacer esto, sin embargo... Esto se supone que debería romper la cobertura, pero aún así no sé si iba a dejar vendido al ninja, pero me curo si pongo a Joker cerca, que siempre va a ser bueno. Ah, no, solamente puedo ponerlo hasta aquí y no le da al enemigo. Entonces no me vale de nada. A no ser... Os voy a decir una cosa. El ninja este no te crees que vamos a volverlo a ver mucho más en futuras misiones. Introdúcelo aquí al enemigo, pero sí un poco como pana. Aún así no tenemos turno extra, me cago en su padre. Joder, me voy a quedar vendido, pero me curo este turno, espero no morir. Espera, también puedo medio cubrirme. Au, au. Solo un enemigo, pero se ha multiplicado tres veces. Lo has visto, ¿no? Pues que le hemos acertado al de verdad y se han desaparecido los clones. No tenía... Anda. Pues creo... Me parece que los clones... Han desaparecido. Si le pegamos a los clones, creo que le desaparecen los clones y ya está. Le hemos debido pegar al de verdad, fíjate que suerte. El único problema es que de nuevo no se queda vendido. Lastimilla. No puedo hacer turnos extra. Y triángulos. Mis queridos triángulos. ¿Cómo se juega esto sin triángulos? A lo mejor sí te soplo un poco la vela con el Magaru, pero ni siquiera se mueve. Es hijo un recuento de votos. Y volvería a hacer la emboscada, pero hasta ahora ha funcionado tan bien, macho, que... Bloquea al enemigo no único. O sea, al jefe le da igual, entendido. Pues nada. Curtir el lomo. No nos queda otra. No hagas eso. ¿Hay forma de distinguir de cuál es cuál? Porque sería una gran ventaja. Los tres tienen un aura roja a su alrededor, o sea que... Por ahora no hay forma de saberlo. Parece que los tres tienen la misma cantidad de vida. Me parece que no hay forma de distinguirlos. Pues por descarte. Tú eras falso. Ni siquiera te va a mover esto, ¿en serio? A ver, espérate un momento, espérate un momento. Dejarme ver un momento en el mapa. Esta puerta está abierta, o sea que... Ann podría acceder fácilmente al de aquí abajo. Sin embargo, el otro no tiene tanto poder de acceso. Era el falso otra vez. Me cago en... ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Ya vendrá. Tenemos dos turnos para hacer el logro. Bueno, el logro. El requisito de la misión tampoco... Tenemos tiempo de sobra. Enroza una mecánica de puertas para un enemigo que le dan igual las puertas. Pero es que se muere, ¿no, Ann? Estate quieta. Y acaba con él, si quieres. Pero cuidado con el fuego, amigo, que te gusta mucho. Sobre todo fuego y amigo. Maldita emborracha. Pero ha funcionado. No podemos quejarnos. Fantástico. Pues hagamos una misioncilla más. A ver si me dan misiones. Ahora se oyen mal las voces, yo creo que a lo mejor, pero también la canción que está sonando es distinta. Pero lo dejaremos así por ahora, a ver si... yo qué sé. Por lo menos se distingue a lo que decían, pero la canción no es la misma. Ya, no era el plan. Buen trabajo. ¿Ocurre algo? Ah, es verdad. Había una contraseña misteriosa que solamente supiste resolver tú de alguna forma. Porque creo que todavía no nos ha quedado súper claro que estamos dentro de tu mente, pero está bastante claro que estamos dentro de tu mente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Toshiro? ¿Estás agotando? ¿Estás agotando? Nuestro plan funcionó sin una caja, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomar la ganja ya? Sí. Oh, eso es cierto. Tengo casi te olvidada. Me dejé una última sorpresa para todos. Déjame darle esto a play aquí y... ¿Qué? Algo está en el monitor. ¿Qué está pasando? Quizás es un mensaje de Lord Yoshiki. Espero que la gente se prepara para este especial especial. Lord Yoshiki, Fraud of Love. i can't move anymore please just a sip of water no stopping you lazy bastards you've got a ways to go to re-earn lord yoshiki's love i'm begging you have mercy shut your trap and keep moving you fake wretch dare disrespect lord yoshiki this isn't what they said i'd be doing i thought this was for love a ver lo estáis haciendo por amor por amor al arte porque pagaros what is this why are they doing that it's a very portrait of hell so this is the truth of his so called love when we snuck into the control room i hacked into their system and nab some footage granted it was all queen brilliant idea i was only hoping to uncover the truth this is even worse than i expected de qué forma es peor de lo que esperaba sabías que estaban negreando a la gente es lo que están haciendo literal no way this can't be true i mean lord yoshiki wouldn't he said our families were doing well i believe that as long as my family was safe i could endure anything i think the eyes of the squad did to me but what am i supposed to believe now and to think this is going on somewhere in yoshiki's castle too we have to stop there hey i see you a buenas horas no hemos hecho más que liarla ya ni siquiera llevamos los trajes he's coming for us everyone your days of loveless behavior will end here and now who are you talking about you what queres who is it you ask that would be toshiro who the hell else could it possibly be it to que no me metas mano damn ungrateful good for nothing son of mine buena pose ahí va el jefe de este mundo también está relacionado con toshiro oh did you just oh dear didn't you hear i was talking right to you toshiro kasukabe are you listening my foolish beloved son me father father oh so you remember me now oh 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 maldito hijo de buda apologize you hopeless moron i want reproach yourself beg my forgiveness is what i'd like to say but will let that slide for now however i'll never forgive you for taking off with that prepare to pay the price you undutiful pitiful excuse of a son what are you um there were definitely some interesting tidbits in that speech but overall is he emotionally unstable or what like a teenager at the peak of puberty am i right that hidden face of rage must be oshiki's true nature i don't know what you're talking about really i have no idea you need not you need not faint ignorance my boy i know fully well you're not the kind of person who would defy his father i'm the one who made you that way after all you haven't forgotten have you that's not than m you said you you one and now is that's you it's true this is it's she it's hijack by an unknown perpetrator I don't give a damn about that You want me to drown you too Ha But there isn't much time left until the scheduled broadcast of I Love Haiku with Lord Yoshiki Hmm Now that just weren't good Everyone is waiting for my words of love I must return immediately to begin the broadcast Piensas huir te reto a un duelo Pistolas a la amanecer Disculpame pero toma un combate genérico aún es pronto para el jefe A ese ni caso Oh no, me pregunto la identidad de Yuki esta quién será I don't know what kind of schemes you're concocting but evidently you have yet to realize its futility surely you must know that my people will never betray the love of their Lord Yoshiki the citizenry seek my love from the very marrow of their bones and I am gracious enough to pour it upon them well then everyone present I bid you good day y como pino se fue segundo combate gente que no hayamos utilizado me da igual cualquiera pero bueno todo queda en familia oh es el no botones joder botones equivocados gato quieres participar no estuviste en la última misión pero por otra parte te hemos usado mucho el otro día que sí ya todo el mundo quiere un poco de fuca para ir ah no todavía no te subió el movimiento entonces eh bueno lo que queráis pero creo que haré esta misión y miraremos a si tenemos misiones que hacer de estas cortitas en el en la base pero seguramente haga más corta la sección de persona 5 táctica lo haremos poco a poco y haremos un poco de falsomón ahora después venga fuca y para compensar yusuke y luego entre los otros que quedan me da igual ryuji makoto o el gato dios el gato corre 8 demasiado movimiento makoto ala creo que en esta misión es parecido es parecido a un mapa que ya hemos hecho a lo mejor es el mismo pero visto desde el otro ángulo de cámara ¿verdad? sí es la de los dos tejados va a ver va a ver que va a ver que trepar bastante bastantillo podemos hacer desde cuenca el ataque más uno y esto va a ser útil hablemos de triángulos espérate aquí un momento gracias a dios lo de subirse a las cosas te da movimiento extra y tú quédate aquí tampoco es que te pidiera moverte mucho ¿a cuánta gente le podríamos pegar con este triángulo? a una bastante cuanta hombre la coña hubiera sido pillar al tonto del medio pero makoto no corre tanto como para haberla podido traer si hubiera tenido si haru hubiera podido hacer doble ataque más uno de estos de cuando está la gente en el aire sí que podría haber preparado a lo mejor un hipertriángulo para empezar pero bueno por ahora me conformo ahora el problema es que tú te vas a quedar vendido le estamos pegando a este de aquí cerca ¿no? ¿podemos extender el triángulo más? a ver el problema es que el fox se va a quedar vendido y va a cobrar en su turno pero es un sacrificio que estoy dispuesto a a cometer miedo es que pillamos a casi todo el mundo es un sacrificio que estoy dispuesto a correr vamos y ahora intentemos que la situación no vaya mucho a peor ¿sabes una cosa que podemos hacer? no lo mato de una pero es que como el bazooka suele quitar bastantillo a lo mejor iba a ser la coña si o si que le mata ok o alternativamente matar al de arriba porque puede ser que tengamos probabilidad de ir a por a por yusuke y estaría un poco feo ¿sabes? que nos lo maten y tú ya haz lo que quieras un poco aquí arriba la verdad es que estás en una buena posición hazlo a ver estamos diciendo que erina puede ser la hermana fallecida o un viejo interés romántico o ambas cosas a la vez a ver pensar que estamos jugando a un juego japonés una cosa no tiene por qué quitar a la otra el amor fraternal tiene un significado diferente en este tipo de cosas cuando hablamos de cosas japonesas me han dado un más uno muy gratis lo cual acepto a regañadientes y supongo que voy a continuar con la infiltración sexual a ti te puedo matar pero ¿dónde están mis turnos extra? me gustaría fastidiar a ese tío no vas a llegar a pegarme ¿verdad? ah pero de nuevo dejo a Yusuke sin ningún tipo de cobertura me hace la pena déjame tengo un plan parte número uno del plan ¿funciona este plan? no funciona no voy a poder hacer el triángulo creo o a lo mejor sí espérate parte número 2 del plan perfecto el plan funciona pero antes aún podemos refinar el triángulo quiero pillar al tonto que está ahí abajo es básicamente mi idea ok limpiamos ahí ahí y ahí abajo fantástico que ni he hecho aposta ahora ¿cómo pillo al tonto del medio? todavía me lo estoy preguntando pero bueno anda que tú estás disponible para triángulos también eso no me lo había pillado yo antes esa cosa pues mira que bien solo hay que buscar un nuevo punto de vista un nuevo ángulo en la vida y ese tonto de ahí no se va a ver afectado por el triángulo no te dará vergüenza borras seguro que no te pegamos ahí si de la izquierda no está dentro del triángulo pero si está completamente dentro del triángulo es que van a ganar un turno gratis pero estamos sin tocar que le den me merece la pena pero tenía que haberle dado a este de aquí no sé cómo no te ha dado a ti espera que luego vas a pagar por ello hablando de todo un poco siete turnos vale creo que si vienen refuerzos solo vendrá un grupete la pregunta es tú llegas a ayudar tú corres mucho yo diría que si llegas a ayudar esto es precisamente lo que estaba buscando ataque del amor triangular no puedo incluir al grandullón lástima tú estás congelado no vas a hacer nada en tu turno ladrón fantasma invoca dos unidades de señuelo permite una acción consecutiva interesante muy interesante y tú no tienes ninguna habilidad que te permita llegar este está congelado en el siguiente turno creo que no va a atacar no sería más efectivo hacer un bufola aquí aunque estemos sacrificando un triángulo lo sé está prohibido pero acércate a las escaleras a ver si llegas a algún sitio este está congelado ok fácil sencillo y para toda la familia ataque normalito refuerzos no hay refuerzos fácil está mamado esto y sin mucho fuego amigo además el juego es un poquito fácil en mi opinión salvo por posibles fuegos amigos vamos a ver la charla que tengan que hacer hoy porque habrá mucha charla seguramente y puede que misiones me gustan las misiones yo creo que la parte más interesante son estas misiones que te piden hacer cosas en un solo turno y hacer combos ahí extraños tras el banquete tendréis voz 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 si no tal vez últimamente han tenido mucha voz porras eso me pasa por tener fe la operación ha sido un gran éxito pero nunca imaginé que nos daríamos de bruces con yosiki yosiki ¿dónde está toshiro? la operación ha sido un éxito no teníamos que infiltrarnos sino llamar la atención y la hemos liado parda la primera oportunidad que hemos tenido ¿dónde está toshiro? se fue a sumar la pesada en sus cosas lo entiendo perfectamente que un pirado fuera de aquí se resulta ser su padre es normal que uno pueda aceptarlo de primeras ¿en tu mente tu madre no era una especie de fingie de esas gigante que quería también matarte en tu mente dejémoslo solo por ahora aunque más tarde tendremos que hacerle algunas preguntas ¿la mataron? ahora que has visto de cerca entiendo que todos podéis ser una gran habilidad mi gran anhelo acabar con yosiki nunca ha sido tan real bueno quizás podremos haber hecho un poquito lo podríamos haber hecho un poquito mejor al final ha sido un completo desastre aún así me alegro que todo haya salido bien me hubiese gustado encantar me hubiera encantado veros en acción ¿cómo os ha ido a vosotros? es verdad no hemos visto lo que ha hecho el otro grupo bueno todo ha sido gracias a la fantástica actuación por parte de Anne obviamente su representación de embriaguez ha sido digna de admiración tan auténtica que me ha dado un sudor frío hay calla que vais a hacer que me sonroje esto se metan creo que lo dicen con sarcasmo ¿cómo le ha ido a vuestro grupo? habrá sido difícil no meterse en líos con esos trajes ah sí no recuerdo lo que ha pasado pero ha sido increíble el traje de Mako era precioso tendréis que haber visto a los de la escuadrona dicen rojos como un tomate y con las rodillas temblando tenía la cara roja porque estaban ebrios y estoy seguro de que temblaban por otros motivos aún así me alegro que os haya ido bien por eso si queréis ver la otra escena pues os aguantáis aún así me alegro que os haya ido bien pero seguro que les ha ido todo estupendamente bien y todo ha ido según el plan me alegra saber que Toshiro tiene aliados tan fiables me alegra saber que Toshiro tiene aliados tan fiables cuenta con nosotros te preocupa Toshiro es casi como si también puede ser que estuvieras relacionada con él de alguna manera ah perdonadme no es que me preocupe es solo que en el fondo creo que Toshiro es una persona muy amable ya claro lo estás viendo desde el punto estamos dentro de la mente de Toshiro lo raro sería que le vieras con malos ojos eres una interpretación de su propia mente no siempre parece el más fiable pero tiene valor para hacer lo que hay que hacer en los momentos importantes a esto te refieres cuando dices que es amable creo que tengo mucho que aprender en ese sentido tú también hablas tú también eres parte de su mente estamos bajo esa suposición ahora mismo eso es Erina y según esto si lo parece perdido encargado es de traerlo de vuelta en el capítulo 3 luego si eso que es cuando la historia empieza un poco así de verdad en el mundo 3 sí, por supuesto si puedo hacer algo por él lo haré muy bien gracias a todos por vuestro trabajo ahora intentad descansar después de este descanso analizaremos lo que ha ocurrido analizemos lo que ha ocurrido hasta ahora hemos descubierto muchas cosas es hora de ponerlo todo en común puntos gratis guay y eso es todo eso es todo eso es todo amigos sin embargo es mentira esta misión no es batalla es hablar de nuevo pero seguramente en esta misión en esta charla nos van a poner empezaremos empezarán a hablar de la siguiente misión que van a hacer para atacar a como se llame el jefe de este mundo que ya lo he vuelto a olvidar Yoshiki Yoshiki así que lo dejaremos para la próxima porque si no va a quedar un poco colgado esta charleta hoy hemos hecho ya un poco el tonto hemos visto a Ana hacer el tonto a lo mejor se extiende porque voy a hacer esto en fragmentos cortos pero es que es un poco repetitivo el juego así que si no va a ser mucho hacerlo en fragmentos esto más largo pasemos a otra cosa vamos a hacer un poco de pal world y por hoy ya basta venga hasta luego adiós chau